¿Cómo se alinearon los objetivos de ellos, los objetivos nuestros? Ellos habían invertido en AdMob, que fue como la primera generación de Mobile Ad Networks, que fue adquirida por Google. Entonces, ya habían vivido ese proceso de crear una empresa con un objetivo muy concreto y que es adquirida por una gran plataforma como Google. Y bueno, nosotros somos como una segunda generación de Mobile Advertising muy focalizado en juegos. Sequoia tiene algunos juegos en su portafolio, con lo cual encajamos enseguida. Pero, de nuevo, no lo buscábamos y yo creo que además también mucha gente valora el levantar dinero. Levantar dinero no es nunca un objetivo, no puede ser nunca un objetivo. Levantar dinero es una necesidad. Lo que un emprendedor tiene que focalizarse es siempre en ganar dinero, no levantar dinero. No levantar dinero, estás dando tu empresa. Estás vendiendo una parte de tu empresa. Entonces, muchas veces es necesario. Yo creo que dependiendo de la industria en la que estés, pues algunas necesitan mayor capital. Entonces, muchas veces levantar dinero es necesario, pero nunca es un objetivo. Con lo cual, nosotros lo que siempre nos hemos focalizado es en hacer un producto que sea de valor, o sea, en hacer algo que tiene sentido para nuestro cliente objetivo y crear un revenue model, un modelo de ingreso alrededor de ese producto que sea sólido y que nos permita escalar y quedarnos en este entorno mucho tiempo. Que también es otra cosa. Hay startups que para crecer aplican incentivos para los clientes que son muy costosos para la empresa y que no les ayudan a alcanzar la rentabilidad. Nosotros siempre hemos sido muy estrictos con ser rentables porque queremos estar aquí para siempre. Nosotros a nuestros clientes los vemos como relaciones de mucho tiempo. No queremos trabajar hoy y para el próximo mes, sino queremos crecer juntos. Y para eso necesitamos garantizar la solidez de nuestro negocio. Entonces, siempre nuestro foco ha estado en el producto y en el modelo de negocio más que en levantar dinero. Y la ronda concretamente con Sequoia vino un poco como resultado de eso, pero no fue nunca buscado.